Usa esta oración como última alternativa. Si quieres que ese ser que deseas te busque, te llame y se entregue totalmente a ti. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Suscríbete, dale like e iniciamos al instante. San Judas Tadeo, te hablo en esta ocasión porque estoy preocupado por la persona que quiero en mi vida. Le echo mucho de menos y sé que también me echa de menos porque en el interior de su corazón hay sentimiento hacia mí, pero la confusión de la vida nos mantiene alejados la mayor parte del tiempo. Te pido con todo el amor y los deseos que hay en mi corazón que mi pasión sea la que le llame y venga a buscarme rápidamente, incluso hoy mismo, porque necesito escuchar su voz. Quiero recibir su comunicación con palabras de amor y saber que está bien. Mediante esta oración, ordeno que este sentimiento sea mutuo. Que la persona que tanto quiero y tanto deseo sienta lo mismo por mí, sienta esta misma necesidad. Que me busque ahora, que me llame en este mismo instante, que se entregue totalmente a mí y que no pueda controlarse ni un segundo más, pues me requiere en su vida. Sólo yo soy capaz de darle felicidad completa que busca. Sólo yo soy la persona que hará feliz su corazón. A mi lado podrá encontrar lo más bonito y lo más puro de la vida. Junto a mí manejará sus sentimientos de la mejor manera y sentirá su vida en el paraíso. Por eso vendrá ahora mismo a mí, con el poder de esta oración y con la fe que hoy pongo para realizar esta petición, sé que mi ser amado vendrá a mí, y me cubrirá de amor con su capa de comprensión. Que ahora mismo me enviará un mensaje o se contactará conmigo. Te pido, San Judas Tadeo, que hagas que este ser amado me llame con desesperación al instante. Que sienta angustia en su corazón por tenerme lejos de su vida. Que su voluntad sea mía, y que así sea yo quien guíe su camino por la senda del amor y la verdad. Que nuestro amor sea duradero y que soporte cualquier lucha, pues siempre estaremos dando los sentimientos más reales, y nuestros sentimientos serán sinceros. Siempre que nos miremos, fijamente, sentiremos que llegamos al lugar más bonito, a ese lugar donde el amor existe. Es el lugar donde podemos ser mejores personas. Quiero que mi ser amado en este mismo instante me busque, y por eso te invoco, San Judas Tadeo, para que derrames la bendición suficiente y la sabiduría necesaria sobre su mente, y así venga dispuesto a luchar por mi amor. Debilita su orgullo, para que así deje sus frenos a un lado, y venga a mí a besarme, a abrazarme, a sentir los más bellos y profundos deseos por mí. Que se arrepienta de todos los errores cometidos, y que no se tarde ni un solo segundo más en venir. Tú dirás el nombre de tu ser amado, ven a buscarme con desesperación. Llega completamente enamorado de mí, y quédate a mi lado. Llámame ahora mismo, completamente enamorado y arrepentido. Aleja de tu vida todos los obstáculos que hoy te estén impidiendo venir a mí. Quita todos los elementos que nos separan, y no dejes que esas terceras personas que hoy dañan tu mente se acerquen a tu vida, generando negatividad. Y así podrás sentir la única y verdadera necesidad de llamarme justo ahora, en este momento. Tú te contactarás conmigo, pues me necesitas inmensamente en tu vida, ya que sin mí sientes como tu corazón se entristece. Sientes como tu vida es completamente vacía. Piénsame, búscame, y encuéntrame ahora mismo. Soy tu verdadero y único amor. No importa en dónde estés, búscame. En este momento, concentra toda tu fe en nuestro amor, y búscame. Concéntrate en mí. Búscame a mí. Que tu único camino sea yo, y lo mucho que me amas y me piensas. Entiende que tú sin mí no puedes vivir plenamente. Yo soy todo para ti, así como tú eres todo para mí. En este justo momento, dejas todo tu orgullo a un lado y me llamarás. Llámame ahora, búscame ahora. Encuéntrame. No te resistas en buscarme. Sé que me amas. Sé que estás pensando en mí. Siente en ti como tu corazón late con fuerza, sintiendo deseos por mi amor. Escucha ahora al poderoso San Judas Tadeo, anunciándote mi nombre al oído, impulsándote para que aceptes el amor verdadero y sincero que sientes por mí. Te pido que me compartas tu amor, tu fe, que me des tu amor, que no puedas alejarte nunca de mí. Yo soy para ti, tú eres para mí, y es así como está escrito en nuestro destino. Por eso, tú dejarás de sentir miedo de venir a mi lado y te postrarás junto a mí. Me buscarás, me llamarás, me escribirás y harás hasta lo imposible por verme. Pues tú me deseas, tú me necesitas más que a nada en este mundo. Eres feliz a mi lado, por eso no te tardarás ni un segundo más y vendrás a mí. Y con el poder de esta oración, no te podrás alejar nunca más de mi lado. Rogarás por verme, rogarás por estar conmigo y sentirme siempre cerca de ti. Tú estarás dispuesto a darme lo que yo te pida. Por eso, a partir de este momento, tu amor crecerá y se fortalecerá. Y con la ayuda de San Judas Tadeo, te tendré pronto a mi lado, completamente enamorado y deseoso de estar conmigo. Y gracias a tu voluntad, así será. Por eso, en muestra de mi fe, haré esta oración durante nueve días consecutivos. Y escribe en los comentarios, ya siento la llegada de mi ser amado. Hazla junto a esta grandiosa oración secreta para amarrar el amor.